Según el estudio realizado, Onda Algeciras fue seguida por algo más de 100.000 personas con un char del 6,5%. También los datos muestran que la televisión pública algecireña es conocida por el 87,8% de la población de nuestra ciudad y por un 63,8% en la bahía, lo que supone en ambos casos un incremento de casi dos puntos en relación con el año pasado. La delegada explicó que solo durante el mes de enero el seguimiento medio fue de casi 71.500 personas en Algeciras y de unos 28.000 en el resto de la comarca, con un incremento en 700 y en 1.500 personas respectivamente. Por cierta relación, Propel de Custodio mencionó que en el GRP 24 horas se acerca en Algeciras a las 7.000 personas, unas 700 más que en julio del pasado año.